Un abrazo por aquí para Giovanni en Silvania, ahí lo sigo escuchando y leyendo, mientras tanto también compartan sus canciones favoritas que estamos de desmadre. Mientras tanto los dejo con La Tracalosa de Monterrey, aquí está, fíjate que sí, 7 y 6 minutos. Seguimos desmadreándonos a esta hora, ya saben que recibo sus llamadas también por interno para que se puedan inscribir por un millón de pesos, dos millones de pesos exactamente para su amigo Segreto y para usted, pero además también recibiendo sus noticas de voz al 316-741-4665 con sus canciones favoritas y también con sus saluditos. Ahorita ya más adelante me voy con ellos. De pronto si tenemos una llamadita, aquí la paso de una para que me cuenten cómo van a celebrar mañana o si ya empezaron a celebrar. Mientras tanto les dejo datos importantes de cómo tener buen sexo en la ducha. Esto no lo digo yo, esto se lo dejamos clarito en un estudio realizado a través de nuestra página lacalle.com y algunos tips para que no sea un desastre porque es que no es tan fácil. Muchos expertos dicen que no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, que cuidado con los resbalones, que no se excedan con el jabón, que preparan el espacio cuando hayan terminado. Los juguetes también y lubricantes son importantes. Secado suave, en fin, hay algunas posturas también que les recomendamos en la página lacalle.com. Esto para celebrar el amor y obviamente para los interesados quizás en hacer algo diferente. Creo que necesito como agua. Ayer justamente estábamos hablando de eso y es sobre las cosas raras o diferentes que podemos hacer en pareja porque casi que siempre caemos en una monotonía, ¿no? Y cómo podemos como reavivar esa llama del amor, como esa sexualidad y sensualidad en una relación después de muchos años, ¿no? Ya el matrimonio es de 8, 10, 15 años y de repente hay que hacer como ciertas cositas para que la cosa no se vuelva aburridora. Entonces, si ustedes tienen esos tips o esos trucos, pues me encantaría y nos encantaría poder escucharlos. Hola a la calle. De repente puede ser, por ejemplo, como una anchetica de cositas, de cositas como de aseo, quiero decir como, no sé, si tiene barba, entonces para el cuidado de la barba, para el cuidado de la piel, no sé, cosas así que los hombres también son vanidosos y me parece una idea chévere. Cuéntenme ustedes qué regalarían de amor y amistad, qué vaina tan difícil. A mí esto me parece difícil. Yo prefiero, no sé, invitarlo a comer y sale. Bueno, cuéntenme ustedes, marquen pues, 652-8525, la la calle. Escuchar. Esta es la actitud y esta es la energía que uno necesita. Cuando uno está enamorado también, esto es lo que uno necesita, parece a bailar, disfruta la buena música, pásenla bueno desde casa, en casa también podemos hacer un buen parche, un buen plan y obviamente pasarla bueno. No necesitamos siempre que la rumba, que la discoteca, que el bar, claro que hace falta, pero si tenemos buena compañía, créanme que uno la puede pasar bien en cualquier parte del mundo y obviamente buena música, ¿no? Porque cuando uno arranca el viernes con buena música, uno ya sabe que es viernes, uno ya sabe que es fin de semana y que obviamente le vamos a poner volumen. A este día especial. Quiero saber por acá, ¿qué más quieren escuchar? Esta canción me la pidió Gina a través de nuestro WhatsApp, La Plata Dios Medes, y aquí estoy para acompañarlos y para complacerlos. ¿Qué más dicen aquí al 316-741-4665? Estamos celebrando desde ya amor y amistad y quiero que ustedes, por supuesto, envíen pues sus mensajitos de amor o saluditos a sus amistades, ¿listo? 316-741-4665, ahí los escucho con sus noticas de voz. Nos fuimos con J Balvin, aquí está Blanco.